Nuestra comunidad tiene un porcentaje alto, para lo cual cuando trata la pasión de presión alto, esta que está donde condicionan que porta consecuencias de varios aspectos. Bueno, presión alto nos tiene dos tipos y después de nada nos tiene más. Nos tiene, por mí, idiopática, donde no se nos hace causa y se está algo con el mundo científico, ya, no por una conclusión arriba ayer. Ahora, vos está papi idiopático, vos nos haya un motivo, un causa científico, médicamente, vos por constate. Y vos ten ya es un secundario, secundario, por ti, múltiples causas. Por estar relacionado con maleza en la cava, ya, por sistema hormonal, y por estar, por bien, ya, planificar, ya, de una genética, o si, de una familia, si, de alguna mayor, si, de alguna abuela, si, de alguna impresión, por estar, ya, por por allá. Pero también, es parte de un aspecto externo, ya, con la vida, si, de un lifestyle por ayuda para desarrollar, o no. El ataque con mayoría de pacientes no sabe si no tiene condiciones aquí, pero tiene nombre de silent killer y asesino silencioso. La presión es una entidad que afecta a la curva. Ahora, hay un manejo de especialistas, normalmente hay que hacer cerca de otros especialistas para complementar el daño del cuerpo. Entonces, esta es muy importante, de manera que si me permite explicar, por favor, hazte consciente, ahora vos tienes malas, no pongas como medicamentos, no pongas como salud, cumple con eso, siga vos guías, vos doctores. Para Avesalud 5 está completamente dedicada a este tema aquí de presión alta, incluyendo gente en un régimen de ejercicio para pacientes de presión alta. No pierdas aquí, nada más, después de la noticia de noche.